¿Usted cree que Dios está disfrutando con su actitud ante la vida? ¿Parece que le contestas a Dios? Buenos días, buenos días. A ver. Ok, no hay problema, compañero, no hay problema. Listo. A ver, muchachos. Buenos días con todos, buenos días con todos. Antes de continuar, muchachos, estaba un poquito viendo con Jesús sobre el detalle de ustedes. Y para poder alcanzar todo el tiempo, habíamos previsto que vamos a hacer las clases en base a las preguntas. Ya que este salón me comentan de que tiene más práctica, perdón, tiene más teoría. La parte teórica vendría entonces ya directa, en la diapositiva, en el resumen. ¿Sí? Así que, nada, vamos a darle con todo, pero pregunta y explicación. Pregunta y explicación, así para poder abarcar todo directamente. ¿Sí, muy anchos? A ver. Bueno, ya se trae con todos. Vamos ahí. Si tienes tu material en la manita, bacán. Vamos. Arranquemos con la primera parte entonces. Hoy nos toca tildación, algo de puntuación y mayúsculas. Así que, nos mandamos con la primera pregunta. Terminamos la pregunta y yo les comienzo a explicar un poquito de la teoría de esto. Dice la primera parte. La tilda diacrítica, voy a silenciarlo. Oje, soy silencio, por favor. La tilda diacrítica tiene la función de diferencia de categorías y significados a través del enunciado. La tilda enfática está insertada en esta, o sea, pertenece a la diacrítica y es usada en interrogantes o exclamaciones. A continuación, en el texto indique cuántas tildes diacríticas faltan. Cuando llegó le preguntaron qué estaba haciendo él ahí. Respondió, que no sabes dónde desemboca ese río. Yo soy consciente de qué cosas están sucediendo aquí. A ver. Enfoquémonos y denme una posible respuesta. Con calma, aquí hay que buscar las respuestas. Solo diacrítica. Vamos. Gracias. 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 A ver. Vamos, una vez que sabes la clave Mándala Puedes comprar en tu cámara Muy bien, hay una clave por ella Es de Solano Alexa, dos respuestas Han coincidido dos personas, vamos a decir verdad Va Brunito, Jampi ¿Verdad? A ver lo demás ¿Qué dicen campeones? A ver Ya hay dos respuestas diferentes Pues será Hacer una pregunta a Deco Te regala un poco la teoría, ¿no? Uy, hay tres respuestas diferentes ¿Qué? Diferentes Vamos Bruno, vamos, vamos, vamos Tú puedes campeón Listo A ver Vamos a ver si coinciden ya Le yapeo Entonces, vamos a hacer Una explicación Aquí Al ser diacríticas Lo que nos va a pedir En el caso de diacríticas Se va a aplicar En monosílabos Recuerda que la diacrítica Se aplica en monosílabos Los cuales ustedes tal vez ya conocen por ahí Porque hemos trabajado en algún momento O en otra academia Lo has conocido Que es el famoso Si él te mide Si él te mide Sé tú más Y le haremos de yapa A un A veces se tildan esto Si él te mide Sé tú más a un Y Nos dice algo más Todavía, ¿no? Que La tilde enfática Está insertada en esta O sea No solamente Vemos los sílabos También van en los enfáticos Entonces La tilde enfática Es la que se aplica En qué Quién Cuál Cómo Cuándo Cuánto Dónde Incluso puede ser con cuana También O sea, cortado Aquí, perdón Pero tiene que tener la tilde, ¿no? Tanto interrogaciones Como Explanaciones Sabiendo esto Ya debemos responder aquí En la primera Cuando llegó Le preguntaron ¿Qué estaba haciendo él ahí? Tú verificas que hay un él Yo sé que El él se tilda por ser Pronombre Ahí hay una Ahora Este ahí también se tilda Pero este ahí Se tilda Porque la fuerza De vos Recae en la Cerrada Y esto Pertenece A otro Otro tipo de tilde Se tilda Pero Esta tilde No es de aquí Diga ¿Qué tipo de tilde Esa? ¿Sabe? Bueno, ustedes lo conocen ¿No? ¿Qué tipo de tilde es? Ahora, pues oye Vamos, te veo una manzana ¿Qué tipo de tilde es? ¿Qué tipo de tilde es? Que es en serio Intensivo Jumping, ¿qué tipo de tilde es? Sí, tú, espíritu Esa de aquí Ya vi Ya vi Tom, Tom Y sí Ya A ver ¿Cómo se dice? Al poncho De De Alessandra ¿Qué tipo de tilde es esta? ¿Por qué te decía crítica? Y esta ¿Qué tipo de tilde es esta? Ortográfica Un cabezazo ya Tomando un mensaje De virus Salón ¿Qué tipo de tilde es esta? Voy a pasar con ustedes De Azuri Chico Ami Solano No te hagas Habla ¿Qué tipo de tilde es esta? Es general ¡Hala! Oye, no Te pasaste Acá hay un pequeño detalle Ya me di cuenta De que Se está volviendo la teoría Chicos ¿Qué tipo de tilde es para todos ustedes? Esta de aquí Ya Esta es diaclítica Porque está enfocada En el Gracias Ami Esta es la tilde Que forma el yato acentual ¿Te acuerdas? La tilde del yato acentual Esa de acá Se llama Claro Ami Pero como que Debes recordarte el nombre ¿No? Robúrica O tilde este Como le dicen De ruptura Esta de aquí No pertenece a la edad crítica Mucho cuidado Continuamos Cuando llegó Le preguntaron Si te das cuenta Este ¿Qué? Este ¿Qué? Forma una pregunta ¿Cómo lo reconozco profesor? Corta el verbo Mira ¿Qué estaba haciendo Él ahí? Esto de aquí Tiene un énfasis Es una pregunta Acá tienes una Enfática Y la enfática Está insertada Dentro de la Diaclítica Tenemos dos ahí En la segunda Respondió Ahora si tú Me debes decir Que esta tilde ¿De qué tipo es? ¿De qué tipo es esta? Gracias Gracias Esta de acá Es general Porque es una aguda Acá vino un rollo ¿No? Bueno Ustedes se han dado cuenta Que tal vez Aquí Si se han Se han percatado De este río No mucho rollo Se tilda Pero esa es una tilde De yato acentual O tilde robúrica Ahora Esto de aquí ¿Se tilda o no se tilda? A ver Ahí se ve un alumno Que ya más o menos Este Es de la academia ¿Qué dices Cami? ¿Qué dices Sovalle? ¿Qué dices Ale? ¿Tildamos esas? ¿Sí o no? ¿Qué es Ale? ¿Qué dices Ale? Chévere Chévere tu letra Ahí está el detalle Muchos dicen sí Otros dicen que no Vayamos a este caso Vayamos a una analogía Todos han visto esto de acá Que yo siempre les digo ¿No? No 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 Bien lejos Algo parecido Estaba Tilda o no tilda ¿Qué dice Regena? ¿Tildas o no tildas esto? No lo hagas por el ex Por la exa Me refiero por la pregunta ¿Tildas o no tildas ese qué? No Mira Si tú te das cuenta Dale esa fuerza Que quieres darle acá Es Que viva mi ex Que viva mi ex O sea Le pueda Que viva mi ex Y lo cierto es que No le puede dar esa fuerza acá ¿Por qué? Porque esto de acá Pertenece a un compuesto Más grande Mira Es Quiero Deseo Que viva mi ex Lo cual quiere decir Que esto de acá No Lleva la fuerza Esto de acá en verdad Es una conjunción Completiva Porque quiero Eso Acá hasta el final Entonces cada vez que veas Estas formas Escúchame Cada vez que veas un qué En forma de Apelación O sea que De mandato No hay que tildarla ¿Sí? No hay que tildarla Por ejemplo Que te sientes He dicho Que te retires Que no sabes Dónde está Que te dejó Dices Que cuánto te debe Cuando veas un qué En tono de apelación Y veas que Pertenece a una parte Más grande No hay que tildarlo Mira No es Que no sabes Dónde vive Perdón Dónde desemboca Es que no sabes Dónde desemboca A tono de apelación Acaso que Bueno Entonces Dime que no sabes Dónde desemboca ¿Ves? Acá le puedes poner Un verbo antes Profesor Entonces Este que no lo tildas No se tilda El que se tilda Es este Corta Mira Ahí está la pregunta ¿Dónde desemboca Sergio? Cuando el qué Tiene tono de apelación No se tilda Tono de apelación Quiere decir De mandato Así que ya sabes Que vive el Perú Que vive a mi ex No se tilda tampoco Profe La Tilde Está aquí Ya tienes otra Enfática Y vamos a la otra Yo soy consciente De qué están De qué De qué cosas Estaban sucediendo aquí Tildamos esta Y bueno Tú y yo sabemos Que Ahí te voy a Te dar con verde Belde Es general Y esta de acá También atitlamos ¿Qué cosas Estaban sucediendo ahí ¿Ves? Esta de aquí Es de tipo Interrogativa Que viene a ser Una enfática Bien Tenemos la respuesta Uno Dos Tres Cuatro A ver No hay más Respuesta cuatro Recuerda por favor Antes de Antes de seguir Roburca En yatos General En el famoso Sega Que tú lo conoces Bueno No lo conoces A ver Agudas Grave Grave Como tumbes Esdrújulas Y Sobre Esdrújula ¿Ya? Repuesta Dedo ¿Quiénes lo hicieron? Y aquí se puede ver Urco Urco Chapeo Alexa Chapeo Carlos Chapeo Muy bien Alexa Mentira Es broma Por favor Alguna duda Que tuvieses Ahora es momento De que la digas Por favor Recuerda que La teoría La voy a insertar En el material De ¿No? De recopilación Que les pongo al final Tienen alguna duda Profesor Este No 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 conozco esto de acá Me puede decir Con confianza Profesor ¿Por qué Perú perdió ayer? Con confianza ¿No? Vamos Ahora No Cami Este Lo que pasa es que Ustedes vosotros ya tienen un poco de teoría Entonces Si hago la teoría Imagínate En ti De Diagnética Me va a pasar todo el día ¿No? Todo claro Así como Hice Como Aquino ¿No? Segunda pregunta Vamos Brunito No pienses Empezamos Dice Tomando en cuenta La titulación general Que ya les he dicho Y especial Mira General y especial ¿No? En el texto analice Luego reconozco la alternativa Que tienes Que tienen palabras Que deben tildarse Dice General Y especial Para aquellos que no conozcan Antes de continuar con la general y especial Aunque Espérate No Al final mejor Empezamos aquí Tendrá Tendrá Diez o veinte años Y a ti No te constará Sino a aquel Que lo Que lo vio nacer Mientras huí de ti Frente a este árbol de té Y demás especies Te digo Que aún es tiempo Para que le pidas Perdón Y que te dé permiso Para conocerlo Por eso anda y ve No quiero verte Rehuir aquí Con calma Revisa cuáles se tildan Y deben estar aquí Con calma La pregunta te pide literalmente Cuáles tienen que tildarse La alternativa que tengan Todas las que se deben tildar Eh Bueno Puis Y Ahí Sí Í Me Bien Sí Gracias. Vamos, muchachos. Ya está listo. Con las claves salen, ¿ah? Buena rekena. Bien, Solano. A ver, verifiquemos claves. La mayoría me ha dado la clave. Arroja tu clave, por favor. Urko, quiero ver tu manta, por favor. A ver. Bien, verifiquemos. Para este tema, explicamos brevemente, bastante breve, qué es la tilde general y especial. Así va la cosa, miren. Cuando tenemos tildación, el tema en verdad debe llamarse acentuación, ¿no? Porque es reconocer la fuerza de voz, y la tilde es una consecuencia del acento. Pero, vamos a enfocarnos así. La tildación se divide en dos. La tilde, o la tildación general, y ya les expliqué hace ratito, que va en el famoso Sega, ya les dije eso. Y la tildación especial, así como ella. Y en la especial, ¿quiénes están incluidos? ¿Cómo va? En la especial, va a ir así. Tenemos a la diacrítica. O sea, todo lo que no es general, es especial. La diacrítica, que ya dijimos que vemos los sílabos, tiene insertada, o sea, tiene incluida... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tiene incluida la diacrítica? ¿Te acuerdas? ¿A quién te dije? Háblate, voto de suma. Sí, sí, Sara. Tiene que poner Sara. Vamos, ahorita... En la diacrítica, ¿quién tiene insertada? ¿A quién? ¿Quién está incluida dentro de la diacrítica? ¿Otra tilde? A ver... A mí. En la diacrítica, ¿quién está? Uy, apúrate, se escribe. Creo que mi señal iba tarde, ¿no? Sí, pues, sí, 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 gracias. En la diacrítica está la enfática, aparte de los monosílabos, que tú lo conoces ya. O sea, lo que pasa es que la tilde, la tilde enfática pertenece a la tilde diacrítica, y ambas son de tipo especial. Ahora... Sí, sí, gracias, pues, mucho de moda. También aquí encontramos aquí más a la robúrica, que ya les expliqué. También a la de palabras compuestas. ¿Sí? Lo que decimos palabras complejas. Lo que son, este, las terminaciones en mente, las con doble raíz, decimosegundo, bueno, esa no lleva tilde, pero veintiún sí, por ejemplo. Los contienen en críticos, ahí entran estos complejos. Y, por último, también ponemos a la optativa. Así quedaría nuestro cuadrito. ¿Sí? Lo que aquí te han pedido, lo que aquí te han pedido, chicos, literalmente es todo. Todo. Tilda lo que es, debe tildarse. Entonces, vamos a recordar acá. Verifico. Tendrás diez o veinte años, y a ti no te constará. Tenemos... una aguda. Sino aquel que lo vio nacer mientras huí de ti. Profesor, aquí huí, suena fuerte, pero no lo tilda porque es un monosílabo. Sí, profe. El alumno ha visto dos veces el ti. Ha visto el huí. Así que está, está dudando ahí en poner tilde. Recordemos esto. Nunca se tilda. Nunca se tildan los monosílabos que no sean si él te mide, se tú más aún. Entonces, nunca tildamos o nunca. Así está entre números. Hace once años, sí. Nunca tildamos. Ti. Nunca. Monosílabo huí. Tampoco tildamos. Voy a ponerlo así, ¿ah? De frente. Equivalentes a huí. Fui. Tampoco vamos a tildar, ya que estamos en esta lista, pues les voy a dar algunos. Gracias, Cami. Vi. Di, por más que suene fuerte. Dio. Vio. Sí. Este... Bueno, para variar, este... Ti, ti, sí. Nunca tildes por la... Por favor, estoy podrio de este fe. Nunca. Tampoco me voy a desatildar palabras. En el caso de Dios, no. No creo que ningún salvaje se vea. En el caso de... Visílabos. Nunca más se tilda. Nunca más. De preferencia ya. Solo. Gramáticas muy anteriores permitían tildar esto. Este, ese... Aquel. Nunca me tildes eso. Ya, eso pertenece al pasado. Escúchame. Tampoco me tildes otros monosílabos como el caso de... Guión. Nunca se tilda, ¿ya? No, pero yo le he visto tildado. De hecho que no. Punto. Ya. En la tilda especial, lo que tenías que haber dicho acá... Ya... O sea, está mencionado aquí ya. Así que continuemos. Entonces, no lo tilda, no lo tilda, no lo tilda. No se tilda, no se tilda. Continuamos. Este árbol de T. T. Monosílabo. Eh... Árbol. Planta. Filtrante. Claro que sí. De más. Aguda. Te digo que aún es tiempo. Aún. Se tilda por equivale a todavía. Para que le pidas perdón. Y que te dé permiso. Mira, de. Dar. Para conocerlo. Por eso anda y ve. No quiero verte rehuir. Aquí. Chicos, ¿esto tilda o no tilda? Este rehuir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Marlo? ¿Qué dices? ¿Qué dices de Rodri? ¿Qué dices? ¿Qué dices de Bonza? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Va��은 tilda o no? larını. Bueno, podemos recordar un poquito. Gracias, Camil. ¿Te acuerdas lo que hicimos la semana pasada, no? Es si la veo. Así lo hicimos, ¿verdad? Por tipo morfológico, porque no se puede por el ortográfico. La fuerza de voz está aquí. Pertenece a una aguda. Las agudas no se titlan cuando terminan en ere. Aparte de ello, no creo que ningún salvaje me diga que esto es un yato sexual, ¿no? Entonces, no se tilda. Aquí sí se tilda, porque pertenece a la general. Listo. Tenemos entonces. Nada más. A ver, rehuir, ya fue. El alumno que ve una vez ti, que ves una vez ti, ya lo descartas. Así como ella. Acá veo la palabra B. Ese B nunca se tilda. Nunca. Vamos a poner si quieres acá también la lista, ya. Y la única que nos quedó es la clave cerdo. Correcto. Aquí, si tienes alguna duda, ¿me podrías tal vez decir? Profesor, no sé cuándo se tilda esa palabra. Dime, sin roche. Habla. Vamos, Kiara, vamos a mi. Uy, hay dos cóndores. ¿Los cóndores de mi salón? No, los cóndores. Aunque se puede pluralizar. ¿Alguna duda, por favor, con respecto a esta pregunta? Sin miedo, sin miedo. Dime. Promo la manzanita. Ya, este, dime. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta inconveniente? No, va acá. Chévere, salita. Este, me dice, todo claro, me dice Urco. No, este, Entel, Urco. Te confundiste. Es Entel. Perfecto, vamos. Entramos un poquito de mayúsculas. Dentro de normativa de mayúsculas, se prohíbe escribirlas cuando se traten de palabras genéricas, o sea, palabras comunes, para aquellos que no entienden. Bajo ello, marque dónde se cumplan con la norma. No es dónde se cumplan, sino dónde, marque dónde se cumplan las normas. Estamos con un relativo. Dentro del indigenismo, José María Arguedas ha llevado a la ideología del comunismo. En Canadá, también, se llevó la doctrina Moore, dentro de un pueblo que seguía el catolicismo. En el diecinueve, se firmó el Tratado de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial. La propuesta del Ejecutivo francés fue la de respaldar al gobierno peruano y al ministro Belli. Con calma. Su clave, la que esté con mayúsculas bien escritas. Ale, aunque parezca mentira, viene así de sencillo, ¿eh? Solo que te pone una pasete para talear, ¿no? A ver. A ver, ¿qué dice lo demás? ¿Qué dice lo demás? ¿Qué dice lo demás? Vamos, Allison. Vamos, Alexa. Shumpy. Bruno. Ajá. Oye, está haciendo un frío la patada, ¿no? Ayer estaba en Cañete y así era lo... ¡Listo! Verifiquemos la respuesta. Esa, esa salita... Primero, para recordar, ¿qué te parece si para saber este tema, abarcamos por lo contradictorio? O sea, para saber mayúsculas, hay que saber mejor cuándo pague minúsculas. Entonces, recordamos lo siguiente. Se me pone en mayúsculas, por el amor de Dios, todo lo que corresponde a gentilicios. Bajo esto, la palabra francés, que es un gentilicio, al igual que el peruano, tiene que estar en minúsculas. Por eso, descartamos esto. No solamente por ese caso. Cuando vemos palabras como esta. O sea, lo que son los cargos. Ministro, presidente, alcalde, papa, monseñor. Bueno, si se escribe incompleto, no hay que ponerlo. Ahora, verifiquemos. En la A. Chicos, se me pone en minúscula movimientos literarios que no han sido comprendidos en la lista de las mayúsculas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, indigenismo. Bueno, aunque no esté por acá, puedo decir otros movimientos. Por ejemplo, voy a poner control color. Realismo. Puedo poner acá el vanguardismo, que siempre usan, ¿no? No se ponen mayúsculas, no se ponen mayúsculas, escúchame. Lo que son las religiones. No se ponen en mayúsculas. Catolicismo, este... judaísmo, ya no. Tampoco se ponen en mayúsculas lo que son las escuelas filosóficas. O sea, si tú tienes la palabra comunismo, marxismo, leninismo, maoísmo, no. Menos catolicismo, ya tampoco. Bueno, ya hemos descartado esta y esta. Y vamos a ver aquí que está tratado de Versailles, que es un documento oficial, ¿correcto? Y el nombre de la guerra mundiales, que sí van en mayúsculas, la clave es cerdo. También tenemos, por acá, que está bien, ¿no?, el nombre principal. Jóvenes, ¿qué otros casos no van con mayúsculas? Vamos a poner más aquí, aparte de los que mencionamos. ¿Te acuerdas cuáles casos más? Puedes aportar, si deseas, ¿ah? Y así le das un sentido a tu vida. Tenemos, a ver, te leo también, ¿ah? Apóyame, apóyame, Shorri. Las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. A menos que vayan en la veredatura. Ahora, nunca ponemos en mayúsculas el caso de los puntos cardinales. Nunca. Tampoco me pones en mayúsculas lo que corresponde hacer bueno, aunque ya está acá los títulos. Para aquellos que me puedan entender si pongo, por ejemplo, la palabra Sor Este, Santa O San O sea, no se pone ya Por ejemplo, si tú ves Santa Rosa de Lima San Pablo Ese San no va Así como ella Tampoco me pone los nombres de huesos, ¿ya? Cúbito Radio Tampoco me pones este, bueno, aunque diga gentilicio Si tienes animalitos en casa su raza su raza no va Chihuahua Pekinés no va Tampoco me pones en el caso de podemos poner acá ya pusimos escuela filosófica este las lenguas tampoco van y las monedas y las monedas ojo no son los únicos pero vamos a colocar por ahí algunos alguna preguntita por aquí repito sin roche sin roche ah ya lo que pasa es que aquí estimada Amy la palabra doctrina es una palabra común ¿sí? entonces doctrina Monroe doctrina este Monroe también hay no necesita llevar la palabra doctrina porque es la palabra común es la que se repite en todas solamente el nombre principal mira ya hablando un poquito así a calzón quitado esto ocurre de la siguiente manera ya para aquellos que quieren conocer un poco más por ejemplo Alexa mira si yo digo tengo el mal de Chagas ¿has escuchado eso? por ahí o por ahí tengo ya este la enfermedad tengo la enfermedad de Parkinson o el mal de Parkinson bueno que le dicen en este caso la palabra mal o enfermedad no debe llevar mayúscula pero si está llevando esto porque ese es el nombre de descubridor o parte del apellido sin embargo puede ocurrir esto ¿no? por ejemplo decimos ¿sabe qué? ese postulante ese postulante tiene Chagas ese postulante tiene Parkinson entonces ahí entra ahí la teoría aquí las enfermedades no van con mayúscula pero ojo cuando se aplica la palabra en sí misma o sea debe ser la enfermedad directa y no con el descubridor aquí por ejemplo minúscula porque esta es la enfermedad aquí también es la enfermedad solo que está incluido el nombre del descubridor lo cual que hace que esto sea una palabra genérica aplicando esta teoría de la siguiente manera sale así si yo por ejemplo digo profesor me fui me fui al levado al levado huascarán es lo mismo que está hace ratito la palabra genérica no debe llevar pero si el nombre completo no dice que huascarán puesto si yo pongo por ejemplo profesor leí el teorema de pitágoras en la palabra genérica no va si el descubridor que diferentes que yo dijese no profesor lo hice por pitágoras aquí pitágoras no representa el descubridor sino representa todo la teoría entonces acá minúscula conclusión la palabra genérica no va y si hay descubridor al costado o nombre propio al costado esa es la que va con mayúscula si todos se resumen uno solo minúscula ah ya profesor entonces este me voy a ir este a me voy a ir al girón de la unión bueno este es un genérico hay muchos hay muchos girones minúscula para aquellos que no lo conozcan de la siempre escúchame siempre me pones solano siempre de la me pones cuando ves así de la minúscula y unión es el nombre principal este es el único para esto dentro de una semana vamos a hacer un seminario para explicarles teoría más teoría y práctica ya de este tema ya elegido la próxima semana segunda pregunta perdón segunda cuanta la alternativa que posee más palabras que debe en mayúscula es acá si te voy a dejar que por favor tú lo puedas chequear tienes minuto y medio vamos 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 a ver yo te explico Alison los huesos un saludo Puedes ir a leer. Eso, Sara. Eso, Sara. Ahí, ahí. Listo. Clave. Verifiquemos aquí. Sí, Alexandra. Aprende tu cámara. Te voto. A ver. Ahora, este tema. ¿Por qué es en minúsculas? Sí, debe ser en mayúsculas. Acá. Creo que... No, es cerrado. En mayúsculas. De salir acá ya. Chicos, brevemente, cortina teoría de mayúsculas, ahí nomás. Estimados señores Sousa. Primero, abreviaturas. Mayúsculas. Abreviaturas. Por favor, me ponen en mayúsculas. Entonces, la palabra señor, si hubiese sido escrito directo, claro, no, pero como esté abreviatura, sí. Está por demás decir apellido, ¿no? Tú y yo sabemos que debe ir. También me ponemos mayúsculas en nombres compuestos. Sobre todo nombres compuestos con artículos. Ya, el caso, por ejemplo, de la Habana. Así si fuese, ¿no? La Habana. Entonces, acá tenemos algo más. El lugar se llama Las Palmas, no es Palmas. Entonces, Las Palmas. Ahí tienes cuatro. Los topónimos, chicos, nombres de lugares, va de mayúscula, claro que sí. Pero, ojo, solamente me pones en mayúscula el nombre principal. Por ejemplo, acá cerro es palabra común, no va. Pero el nombre de San Cristóbal, sí. Pero usted me dijo que San no va cuando se refiere a santo. Este santo no es un santo, sino es el nombre del cerro. Entonces, es un nombre compuesto. Acá debe ser San Cristóbal. Esto es el nombre del cerro. El cerro no se llama Cristóbal. Se llama San Cristóbal. Y la estatua de San Pedro. Acá, por ejemplo, sí es el santo. Ya fue solamente Pedro. En la segunda. El señor de Sousa. Bueno, Sousa. Don no va. A menos que sea privatura, ahí sí. Pedro Abad. Esto es lo que te dije, Solano. Ves el Dela, ¿te acuerdas, no? Ya fue. Dela no. Vean ustedes Dela, chicos. No me pongan mayúscula los dos, ¿ya? No. Entonces, si va a ser Inca-Cola. Chicos. Las marcas. Si van en mayúscula. Chicos. Las marcas van en mayúscula. Siempre y cuando. No sea menos el producto. Sí. Es decir. Inca-Cola representa. Este. Al Perú en las. En olimpiadas. Mayúscula. Chicos. Todos los trabajadores fueron despedidos por Inca-Cola. Mayúscula. Empresa. La marca. Vamos a poner acá marca o empresa, ¿ya? Pero si tú dices, me tomé una Inca-Cola. Estamos haciendo referencia al producto. Hay tantas. Incluso el artículo nos hace esa palabra común. Chicos, esto no me da mayúscula. Pasamos por el estadio de universitario. Hay tantos estadios que esto es común. Nombre propio, universitario, el mejor equipo de país. Perdón, chicos. Tiene que ir mayúscula. Ahí tenemos otra más en la segunda, en la tercera. A caballo regalado, los dientes. Aquí hay puntos suspensivos. Como esto pertenece a esto, no hay que poner mayúscula. Si esto hubiese sido una idea dos, ahí sí. Queda así nomás. Doña Rata. Chicos. Doña Rata. O sea, no, 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 no me refiero a ti. Doña Rata. Hace referencia a los personajes. Y los personajes si van en mayúscula. O sea, cuando tú crees una obra. Quieres ponerle a tu personaje Doña Rata. Don Pa. Este. Este. Don Perro. Lobo Feroz. Caperucita Roja. Claro que sí. Ahí sí puedes hacerlo. Porque este es el nombre del personaje. No se llama Rata, se llama Doña Rata. Acá tenemos. De mi libro. Uy, mi libro está perdiendo. Las aventuras animales, chicos. Tenemos un libro. En el libro, recuerda, la inicial de títulos o de libros van en mayúscula. Lo cual quiere decir que hasta el artículo debe ir aquí. Artículo, ¿ya? Porque es la inicial. Así sea artículo. Bueno, continuemos. En historia he conocido a Ricardo Corazón de Reón. Reón. León. Ahora, Corazón de León viene a ser su apelativo. En los apelativos, si van, entonces, Corazón, León. Profesor, historia. Chicos, la palabra historia va en minúscula. ¿Por qué? Porque no está siendo. Esto. Solo cuando es curso, esto va en mayúscula. Y acá no me hace referencia que sea un curso. O sea, se puede entender que es un curso, ¿no? Pero. También me deja abierta la posibilidad de que simplemente por la historia misma. No necesariamente por el curso. Entonces. No hay claridad. No hay que poner mayúscula. Si hubiese dicho. El profesor de historia. Ahí entendía que la palabra historia es un curso de profesor. O si decía, ¿no? El curso de historia. Ahí sí entendía que es el curso directamente. Ya fue. La purísima. Le bien, ¿ah? Chicos, la purísima. ¿Quién es la purísima? No me pongas tu nombre. ¿Quién es la purísima? Habla, pues, oye. Tú no puedes poner, ¿ah? ¿Quién es la purísima? Bruno, ¿quién es la purísima? ¿Es en serio? Vamos. Salón, ¿quién es la purísima? Espíritu que es la purísima Alison no su cóndor ahí Ale ya te sacaste la manta por lo menos es claro es la Virgen María chicos en el caso de Virgen María se escribe así ya mucho respeto con la Virgen María se ponen los dos mayúsculas y va a ser pues esta Virgen María en el caso de los apelativos sagrados apelativos en verdad es cualquier tipo de apelativo pero sobre todo en el sagrado como puede ser todopoderoso purísima creador en apelativo sagrado me pones mayúsculas y como tú verás en mi curso de teología divina como dije los cursos van de mayúscula lo cual quiere decir que teología y divina también van si son todos los cursos conclusión la que tenía más era creo que es la A no a ver dos tres cuatro cinco seis siete dos cuatro cinco dos tres dos cuatro uno dos tres cuatro cinco seis la clave es avión por uno ¿alguna consulta por favor sin miedo? vamos sin roche no sé por qué me equivoco tanto es normal en este tema ¿alguna duda? profe esto ve mayúscula ve minúscula recuerda que estamos pasando por preguntas pero estamos haciendo algo de teoría corta vamos vamos miedo no vamos ahora ¿no? no ah primero con el caso de los huesos que me pedían el gato ¿no? el nombre de huesos me refiero pues no estas ¿no? lo que corresponde a fémur el radio cúbito o sea nada por más que le pongan hoy chicos vamos a estudiar este el fémur ¿no? no minúscula chicos se encontraban un fémur de tal minúscula en el caso de Inca-Cola escúchame esto se aplica es muy interesante como se aplica ¿no? por ejemplo digamos 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 Sara trajo su Oscar a la casa y decimos Sara ayer ayer ganó el Oscar si este es el mismo caso de este Urgo consulta aquí tenemos el premio entonces ojo no me refiero directamente al premio sino me refiero al certamen si al certamen si para no confundirlo ganó el Oscar o sea se refiere que en el certamen mismo ha ganado ahora profesor trajo su Oscar acá es el objeto esta lógica esta lógica no dice que si es el objeto minúscula la estatua aplicado esto otra vez tengo una Inca-Cola es el objeto minúscula si fuese la entidad la empresa o el certamen en este caso ahí va la mayúscula si estimada Urgo o sea si hubiese dicho pues no este ayer Inca-Cola mandó nuevas directivas mayúscula profesor Solano se está tomando en Inca-Cola minúscula profesor este como le dicen ayer traje mi mi Nobel a la casa minúscula la estatua continuamos vamos a hacer dialecto estándar pero con minúsculas o sea vamos a corregirlas empezamos leí la gramática española me puedes ayudar indicando cuáles debo poner mayúscula ya puedes poner solamente la inicial cuáles crees que son en mayúsculas a ver en la primera vamos la primera ¿cuál le pongo mayúscula? no te hagas nada que le estoy esperando que los demás respondan o sea gracias listo ¿cuál pongo en mayúscula en la primera? profe le inicié acá le inicié esta puesta ahí ya ya como decía me acuerdo que hace un tiempo el chiste que decía cami ves todo ese pasto verde que tienes atrás ya busca esa flor hay una flor ahí amarilla esa flor amarilla tiene una rama ubica esa rama aunque bueno la planta tiene una rama ¿no? donde está la flor donde está la flor al costado en esa misma rama busca un capullo abre el capullo ingresa cierra el capullo y sale cuando madures era un chiste malo mentira mentira la misma lógica la aplicamos aquí chicos tenemos el título el título de una obra entonces la regla nos dice solamente va en la inicial inicial de obras entonces la lógica me va a decir esto lo único que tengo que hacer es poner mayúscula en la inicial o sea solamente esta L mucho cuidado cami ¿por qué no puedo poner española? porque te dije que es un gentilicio aparte de esto recuerda ¿no? por ejemplo digamos tú lees la obra la vida es sueño ojo la obra se llama se llama gramática de la lengua española la gramática de la lengua española este aunque perdóname si se llama gramática de la lengua española perdón acá hay un lapsus si si la obra no es la gramática es gramática entonces iniciamos acá solamente solamente la inicial lo que pasa es que el título no no es como el artículo si yo leo por ejemplo la vida es sueño no se llama vida es sueño se llama la vida es sueño entonces la teoría me dice que en obras literarias obras de cualquier corte solo me pones en la inicial aquí en este caso el título es gramática de la lengua española el artículo no debería ir la inicial es gramática para el RAE las copias no valen vamos exacto que dice lo demás perfecto teoría corta acrónimos acrónimos de menos oh perdón la palabra debería ser así acrónimos hasta cuatro letras mayúscula eso quiere decir que RAE acá debió ser DRAE para que sea a veces LA ya por si no está mal la academia la real academia ya en este caso tenemos que no sobrepasa las cuatro letras entonces debe ser RAE si sobrepasaba las cuatro letras ahí hubiese ido en minúscula por ejemplo tenemos la palabra bueno SEDAPAL que es un acrónimo los acrónimos son este reducciones de palabras por las iniciales o por sílabas internas en este caso real academia española SEDAPAL servicio de agua potable para lima y alcantarillado entonces aquí tenemos que SEDAPAL solamente va en la inicial ya que se pasó las cuatro letras ves entonces RAE los mimes de Renatru son malitos vamos aquí vamos claro el alumno que ya entendió la lógica se ha dado cuenta que Enatru es un acrónimo también profesor esa empresa es una empresa de automóvil de transporte ya entonces bueno ¿ha visto esos buses Urko los chinos? ¿ha visto los chinos? no me refiero a los coreanos que tú ves son como chinos ya esos buses grandes ya esos buses grandes hay una empresa que se llama Enatru también que son buses grandotes entonces es el nombre es el acrónimo de una empresa profesor se pasó las cuatro letras claro que sí se pronuncia como una palabra distinguir esto ¿no? la diferencia entre una sigla y un acrónimo es la única escúchame entre un acrónimo y una sigla primero recuerde que las dos son siglas ¿ah? la sigla se divide sigla en sí misma y acrónimo son lo mismo solo que vamos a ver que hay una diferencia la diferencia está en que la sigla por sí misma se deletrea en cambio el acrónimo se lee ¿sí? entonces por ejemplo esto vendría a ser sí y esto vendría a ser gracias ya te hice cuenta ¿no? esto es una sigla y esto es un acrónimo ¿ves la diferencia Cobaye? ¿por qué profesor? porque el PNP deletreo UNI no es UNI hay casos en los cuales estas generalmente las siglas van todas en mayúsculas generalmente hay casos en que pueden aparecer en minúsculas pero son casos solamente excepcionales borremos esto y continuemos aquí estamos en el acrónimo tendríamos la mayúscula entonces así ¿no? solamente aquí ya que se pasaron las cuatro letras cuando te golpees vamos vamos mayúscula minúscula gracias gracias Perú ya que perdimos ayer gracias ¿algo más? ¿algo más? Marlo ¿qué dices? ¿qué dices? Santo Guillén Jenny no te hagas Amy Sandra Crispin nada más así nomás se quedan de pegarte hoy una pregunta chicos ¿a qué se refiere con iglesia aquí? ¿qué dices? ¿a qué se refiere con iglesia? habla ¿a qué se refiere con iglesia? aunque eso suena muy específico ¿no? a mí claro podría ser la católica si es verdad podría ser la católica ¿cómo puede ser la mormona? recuerda una cosa ¿no? cualquier cosa que sea ¿se refiere al lugar donde van a orar? no si no o sea no se refiere a la casita donde vas a orar la que tiene palomitas y que se puede orinar en el techo no se refiere entonces si no es esa se está refiriendo a la entidad entonces si tenemos entidades hay que poner mayúscula entonces acá se refiere iglesia es diferente que yo hubiese dicho ¿no? por ejemplo digo Bruno el Brunito fue a la iglesia a orar por sus pecados ahí si es la casita entonces ahí va en minúscula pero aquí no se refiere a la casita se refiere a la entidad ahí va en mayúscula claro no te pasa el domingo de Ramos llegará pronto vamos paz 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 ahí hay recordemos a ver pero lo demás no me respondió oye responde pues no profe yo sé mucho humildad pues humildad brito buenas noches buenas noches habla ya solo dos me han respondido acá nomás o sea nada Kike ¿qué dices Kike? profe esa no es de coño no hago pues empezaría acá tenemos un caso más mayúscula en festividades profe mi cumpleaños no y festividad importante profe mi cumpleaños no es decir si tú tienes fechas como por ejemplo ayer creo que fue el día del periodista no sé qué fecha día del pollo a la brasa una festividad importante ¿no? entonces ahí va mayúscula semana santa mayúscula día internacional de la mujer día internacional de la mujer mayúscula ahora tengo el rollo acá la fiesta no es ramos profe hay varios domingos la fiesta es profe pero no es una fiesta se toma como una fiesta es el domingo de ramos profe pero los días no los días no van profe pero es que este no es un día pues oye profe pero no no se da un domingo sí pero es el nombre de toda la fiesta no se dice domingo no se dice ramos se dice domingo de ramos es una festividad así como esto también encontramos a la pascua mayúscula la fiesta igual que semana santa que ya te dije o día del pollo y a la brasa recuerda que sobre todo esto lo puedes hacer dentro de festividades religiosas para que no tenga mucho problema el día del maestro te veré ya pues no manches pues ahora sí me puedes decir ya 20 años después claro gracias día y del maestro exacto exacto profe pero la palabra día es una palabra como cae te hice una fiesta ya ahora sí muy bien mejor recuerda solano que del ni de la vaya eso ya lo dijimos hace rato mi dios a él le debo todo tranquila pues si no era correcto si no era ya se mandó con todo profe dios profe sea vulgar nada más qué dices ahí bruno qué dices no hago justo este a Cami también estás acá si existe Cami te pido que vivas ahí está Cami mira Xiaomi ahora suena a celular tú escúchame como que es Xiaomi esto ha venido esto ya vino en examen de misión vino con el caso de la virgen Pacheco Sara te mandaste estamos acá todavía mucho cuidado con esto es verdad nombres de divinidad o sea nombres de divinidad nombres religiosos si van en mayúscula si dios buda depende del dios que crea no viracocha sí pero ojo si mucho cuidado si aparece si no dice el dios viracocha no por ejemplo ahí si viene el dios viracocha la palabra dios simplemente es un referente y viracocha va en mayúscula porque es el nombre pero si viene la palabra dios solito así como este caso ahí sí ojo nunca 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 pronombres y eso apúntenlo que lo reemplacen o que reemplacen al nombre de la divinidad nunca pronombres que reemplacen si a la divinidad no a la divinidad profe ¿cómo es eso? este él es dios como pudo haber sido la virgen maría ella me salvará o sea ella reemplazando a virgen maría este pronombre nunca va o hace once años si era correcto pero postularías en el pasado pues ¿ya? así que déjalo de lado ya fue olvídalo nos visitó la corona española y como dice Sarita puede ser acá ¿qué haces tú? a ver ¿qué es esto acá? Cami estamos pensando ya de una manera más consensuada está muy bien ya está saliendo lo demás Urko te leo por favor te leo a mí Ale sin llorar no te aprimas ¿qué pones? Sara aunque Sara ya puso perdón Brunito Marlow Jumpy Santos profe yo no respondo yo sé mucho ya ya en este caso la teoría es la siguiente los poderes ah profe ¿y qué? jame jame cae oye no los poderes los poderes de estado los poderes como entidad ¿sí? los poderes de estado me vas a poner en mayúscula ¿a qué me refiero con esto? palabras como gobierno palabras como este la corona palabras como el poder legislativo poder judicial tribuna constitucional en este caso esto se refiere al poder de España sin embargo yo recuerdo porque se me dijo como trescientas veces que los gentilicios no van entonces debe ser así solamente la corona profesor y española no ¿por qué profesor? porque es gentilicio ¿sí? 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 que quede entonces en la cabeza ya el gobierno peruano solo gobierno pero la mota se motió acá ¿qué haces? la última ¿qué haces ahí? vamos estoy sorteando un pasaje a Venezuela van a salir con este con ese programa de mandar a los delincuentes ¿no quieres ir allá? invitada muchachos ya le voy a adelantar un poquito y esto es dedicado para los compañeros que están por ahí pensando ¿qué hago con esto? la palabra motear significa hablar mal ya mote pero escúchame Cami no puede ser Pedro la mota se moteó o sea no es Pedro la mota ¿sí me entendiste? porque yo no digo esto sí me entendiste ¿no? o sea no es Pedro no es Pedro la mota se moteó no es Pedro la mota se moteó o sea es un nombre a eso voy ¿has escuchado Marcelo Mota? en este caso solo que es un apellido ya si no lo quieres tomar así ¿te parece si lo tomas de esta manera? Pedro la fuente ¿está bien? ya ahora sí lo entiendo mejor en este caso chicos escúcheme por el amor de Dios es su apellido exacto vamos a poner dedicado para Camila con un poco de énfasis y ponerle a Camila y esto lo tomas lo pones en tu pantallazo y con grito sí todo en mayúscula para tu memoria Camila ¿sí? para tu memoria repetitiva claro ¿qué estás pensando? no creo que estés pensando no ah ya no ya sí 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 hace nomás en este caso Camila apellidos apellidos estoy gritando en lo virtual escribir todo en mayúscula es gritar por el amor de Dios en apellidos compuestos ¿me vas a poner mayúscula? de la siguiente manera chicos si el apellido por ejemplo acá tenemos el caso de Pedro ¿no? bueno con Pedro no hay problema porque ya tenemos el caso de nombre propio obviamente Mota va a ir en mayúscula porque es el apellido propio pero escúchame como lo dije a Solano si tienes el Dela me lo pones en minúscula ¿sí? si tienes Dela me lo pones en minúscula o va allí ahora vamos a hacer otra forma mira mira Bruno si tengo Pedro otra vez Mota es el apellido si tengo el D escúchame si solo tengo el D me lo pones en minúscula o sea si hay un conector minúscula si hay conector y artículo minúsculo pero si hay Pedro otra vez Mota y solo va solo va el artículo o sea de frente al artículo hay mayúscula ¿por qué? porque es un apellido compuesto es como decir este Juana la hoz María la la de barrio va a decir María la paz María la fuente ¿sí? ah pensás que es un apodo no si fuera un apodo la coma coma ya ahora un dato más porque estamos en el para Camila ¿qué pasa si se va? o sea si el nombre está borrado y en vez de eso aparece un referente por ejemplo joven en vez de decir Pedro aparece joven joven de la mota joven de mota joven la mota ahí sí la guaneamos ya en ese caso chicos si aparece la palabra joven a continuación lo que viene acá lo que viene acá va a ser mayúscula en el caso del Dela ¿ya? no entiendo profesor ya vamos a poner así señor o joven como tú quieras de la mota esto le voy a explicar en la teoría que vamos a tener igual en el seminario yo le dije a Marlo que Dela va en minúscula pero cuando ocurre que no está la palabra nombre principal vas a pensar que acá inicia ¿sí? o sea inicia en el D entonces va a ser así solo porque está la palabra que hace referencia ¿sí? mira no te hagas bola yo sé que estás comiendo mucho y en el curso tampoco te hagas bola cuando ves un apellido compuesto ya te dije de la minúscula de solito minúscula pero si ves el A hay C mayúscula entonces esto debe ser la mota es la mata creo ya está lo voy a abarcar en teoría ¿sí? no te preocupes con calma no más acá continúa continúa ese pedacito lo hice larguito para que todo quede bien cubierto el cielo está abierto para los buenos vamos o lo dejo así no más ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? tranquilo tranquilo ¿alguien son? ¿qué dices? ¿Rodri? ¿Champi? no digo nada Marlo no te hagas ¿ah? ¡Ami! ¿Va muchachos? minúscula minúscula ¿qué dices este Jampi? no dice nada Jampi cuando te refieres al cielo acá ¿a qué se está refiriendo? esto es muy inteligente ¿a qué se refiere el cielo ahí? ¿es arriba? ¿dónde están las nubes? muchachos acá el cielo se refiere a un topónimo pero no es cualquier topónimo es un topónimo se puede decir entre comillas religioso divino ¿ya? te voy a poner a hablar teológico infierno paraíso cielo puratorio solo si es un topónimo en sí mismo religioso me pones en mayúscula en este caso si estamos refiriéndonos a él entonces hay que poner mayúscula correcto profesor en el cielo hay nubes no, no, no pongas ahí mi nubes Dante se paseó por el infierno mayúscula ¿sí? te vas ahí al infierno mayúscula así que no, no llores Alexa falta la égira marcó mi vida social chicos momentos de la historia importantes relevantes me van a poner mayúscula la égira así como esto puede pasar también con otros casos ¿no? este por ejemplo la revolución francesa en lo cual solo se pone en la principal pero francesa también ¿no? ya dijimos francesa ¿qué pasa con el caso de francesa? ¿sí? entonces hechos históricos me pone ese mayúscula ¿ya? continuamos chicos la forma de abarcar esto ¿por qué lo hago así? porque así abajo lo más que puedo en este tema ¿ya? el mioceno superior en el mioceno superior me quedé habla de todo esto que estamos haciendo créeme que te va a venir ahora lo pensó y la piensa sea pulco no te das a mi yatsuri ¿estás ahí también? la presión mala por capaz a ver vamos chicos gracias buena buena chicos otra etapa histórica en este caso ya no es tanto un hecho sino una etapa el caso de mioceno ¿no? y si el mioceno va en mayúscula pero si tú gradúas o divides o quieres especificar esa palabra especificadora no va acá creo que es superior ¿no? o sea si tú pones jurásico intermedio mioceno superior intermedio inicial esa va en minúscula solamente el nombre de la etapa edad de piedra edad de oro edad de los metales ¿ves? mira edad ya te dije Marlow de los ya sabes que no muy bien la mayoría lo hizo bien ayer estudiamos la antigüedad esto sigue siendo lo mismo anterior y le vamos a poner también lo mismo ¿ya? la antigüedad la prehistoria es fascinante ¿qué dices tú? ¿sí o no? muy bien chicos y todo lo que han dicho no nunca es una son excepciones ¿ya? acá hay excepciones nunca dos puntos historia a menos que sea como curso y prehistoria ¿ya? no le van a poner apúntalo para que lo tengas en tu corazón historia y prehistoria no me lo ponen en mayúscula a menos que sean cursos aunque prehistoria no va a ser curso ¿no? pero historia sí mi profesor de historia me jaló ahí sí le pone mayúscula claro la historia nos cuenta no minúscula profesor la prehistoria es un momento importante minúscula sí es la siguiente nunca historia en mayúscula vamos a ver acá porque te escapa de todo excepto en curso mejor le pongo esa palabra porque es capaz de que me echa la culpa creo que nunca me dijo excepto en curso ayer visité Puerto y supe mira la palabra Puerto es una palabra común no debería ir sin embargo hay un detalle este es un nombre propio todo compuesto el nombre es Puerto de supe exacto ya vino en examen la misión también Puerto de supe ya 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 este va a poner mojis bien alguna duda inconveniente por favor vamos para pasar al siguiente continuemos si porque el tiempo no va a ganar le damos un poco de puntuación los signos de puntuazado en su mayoría normados son normados ya pero un pequeño grupo puede aplicarse a la subjetividad a veces se puede escoger o sea no siempre va uno puede ir uno dependiendo del caso que escogamos según esto qué alternativa necesita sí o sí las comas o sea no podemos quitarlos los dejo ustedes a ver vamos no 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 ¡Ahí, ahí! ¿Vamos? ¿No da más? ¿No da más? ¿Vamos a ver más? ¿Gazuri, vamos, Solano? ¿Purco, vamos? ¿Dónde? ¿Ahí hay Solano? ¿Purco, vamos, 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 Solano? bueno, si lo viste por ejemplo tenemos acá una coma ahora esta coma está siendo pues no una coma hiperbática por el inicio es una coma hiperbática o de circunstancial si el circunstancial está al inicio, merece la coma y en el caso de Roberta tengo una coma vocativa ya, ahora la regla dice preguntas a la regla si el circunstancial es corto como en este caso o sea, si el circunstancial es corto complemento circunstancial para aquellos que no conozcan corto esta coma es prescindible o sea, la puedes quitar profe, puedo ponerla claro que si no hay rollo pero de preferencia quítala profe, y si ninguna clave tiene y esta la más tiene pues tienes que elegirla no queda otra entonces la hiperbática se coloca pero si es corto puedes evitarla o puedes dejarla conclusión esta coma se puede quedar o se puede ir o sea, no hay una necesidad de que esté conclusión esta no puede ser clave profesor y la coma acá está ya lastimosamente esta sí se va a quedar sí o sí pero esta no entonces ya entraste pues no a que no estarías con las comas que sí o sí estén te pide una la que no puedas quitar en este caso yo puedo quitar esta esta no entraría en clave detecté fríamente la mala idea que tenías para quedarte en el carro a ver este fríamente está con comas lo cual quiere decir que tú lo puedes borrar detecté la mala idea y si lo dejamos o sea si la quita si la quitas profe normal no es rollo detecté fríamente ¿por qué? porque es un circunstancial que está después del verbo y cuando hay circunstancial después del verbo no se pone comas o sea ¿a qué voy? lo puedes dejar con comas o lo puedes quitar no hay una necesidad recuerda recuerda esto ¿te acuerdas esto? ¿sí? mira Camila ¿recuerdas esto? sujeto verbo objeto circunstancial no me hagas esta salvajada nunca porque te pongo otro escucha esto no se hace nunca del sujeto al verbo no se separa coma asesina coma delincuente nunca se separa del verbo al objeto tampoco Camila compró chanchos Camila compró coma chanchos no y tampoco se separa del verbo a su circunstancial y acá estamos haciendo esto mira no hay necesidad le puedo borrar conclusión no el ingeniero gracias 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 no me había ay sí me olvidé este plazo el ingeniero Roberto nos ha facilitado chicos si tú quitas estas comas hay un pequeño problema hay un pequeño problema no sabemos si estamos hablando a Roberto Roberto el ingeniero nos ha facilitado su realidad y si yo le quito el ingeniero Roberto nos ha facilitado se termina haciendo otra oración o sea que ahora el ingeniero se llama Roberto y si le ponen las comas Roberto el ingeniero o sea hay dos oraciones ya hay una ya hay una ambigüedad ya no puedo quitar o sea tiene que estar o no tiene que estar pero es obligatorio porque me va a cambiar el significado acá no cambia ninguno el significado acá sí cambia o sea estas comas tienen que estar sí o sí esta es la clave ¿por qué no es esta de aquí? apunta esto por favor llévalo en tu corazón y dulce pero hermosa adjetivo adjetivo escúchame si alguno quiso ponerle coma aquí ya tírese al lago que está en donde está Camila porque nunca se pone entre adjetivo si hay un pero entre adjetivo y adjetivo nunca se pone mira bella pero mala adjetivo adjetivo nunca se pone ya para aquellos que quieren entender por eso no le puse y cuando tú tienes punto y coma y luego viene una i chicos escúcheme en San Marcos se prefiere poner una coma ante la i cuando estamos ante enumeraciones o proposiciones sin embargo también es aceptado puedes borrar y poner también el punto y coma o sea puede ir coma o punto y coma o aquí los dos puede ser borrado conclusión la clave única es esta de aquí porque no cambia cambia significado me comenta que estamos ya casi sobre el tiempo Dios a ver estamos en las siete vamos una rápida ya acá tenemos que tener una rápida vamos con esta chicos vamos con esta para poder culminar les voy a mandar las claves que en el material que vamos a realizar ya para que no haya rollo y con eso terminamos perdón el virus dice correcto incorrecto me recuerdas a mi madre si no fuese tan joven Alison chicos repito que dice bien o mal muy bien jóvenes Alison está bien pero este sí no no ¿por qué? complemento circunstancial de condición está al final o sea si esto hubiese ido al inicio sí pero si está al final no hay necesidad es mira no es sino junto es sino separado entonces por ese detalle está mal por esta coma aquí ¿me recuerdas a mi madre si no fuese tan joven Alison ahí repito si hubiese sido si no fuese tan joven ahí sí va te digo eres la mujer de mi vida María de mi vida ya no hay problema correcto a las tres te busqué para tratarte y no te hallé bien o mal así vamos rompámoslo rompámoslo a las tres te busqué para hallar para tratarte y no te hallé chicos cuando te busqué a las tres puedes poner una coma acá posee hiperbática cuando te busqué a las tres pero es subjetiva porque es corto sí también en parte pero lo que no es subjetivo es este aquí es obligatorio porque esto es un pero ya apúntalo si la y se cambia como pero hay que ponerla como obligatoria a las tres te busqué para tratarte pero no te hallé ves entonces está incorrecta pobreza en menos de dos días la COVID hizo destrozos en Perú correcto incorrecto esto tiene que ver con puntuación vamos a llamarla no te pongas triste ya acabamos correcto incorrecto ya está lo voy a abarcar yo para que no te hagan tanto problema miren en menos de dos días coma como hiperbática obligatoria largo incorrecto la selección sub-19 ha perdido sus encuentros chicos debe ser sub-20 si tú ves un número con la palabra sub-19 es obligatorio cami esto obligatorio si es obligatorio de todas maneras poner este famoso guion ya entonces el guion cuando hay números siempre incorrecto llévame a tu casa y hazme ensalada dijo la palca profesor cita textual que está anticipada está todo bien con la coma muy bien solo que hay un pequeño problema falta eso si la cita va después la palca dijo dos puntos ahí recién va todo esto incorrecto porque no hay comillas este verano traeré mi ropa de baño mi tabla y mi patito dule chicos esto ha venido en el examen de admisión ¿qué dices tú? ¿está bien o no? y con ya vamos terminando ¿ya? mi disculpen no traer mi pasión ya grábense para toda su vida eso está incorrecto ¿por qué? mira te explico repito uno dos tres uno dos tres enumeración pero cuando hay enumeración tienes que poner algo tiene que ser con referente si no no se pone dos puntos ¿cómo es esto? mira este verano traeré falta cargo es referente de todo esto que se referencia aquí este verano este verano traeré esto ahí recién van dos puntos este verano traeré los siguientes dos puntos conclusión esto está mal el médico ya está en el aula bien muchachos les voy a mandar la corrección con esto bueno vamos a medir un poco más el tiempo los invito puedan también ver las diapositivas se me cuidan bastante un